La Karateca, la Karateca, dice La Nueva Neva, Voz Azul, Voz Azul, en Iquipe Para que sufra más, mucho más Muchita gracia, mátame de hambre por no ser mi gran amigo Dios a salud No dicen perdido, porque nos amamos Que mal es la gente, ya no es humano A Dios preguntamos por qué Que mal es la gente, ya no es humano A Dios preguntamos por qué Maldito dijeron, si no se casaron La ley es así, el mundo también Maldito dijeron, si no se casaron La ley es así, el mundo también Julio Pachón Julio Pachón Julio Pachón Coqui Coqui Gustavo Coqui Julio Pachón Cloquina Cali Ya no son humanos, a Dios preguntamos por qué Maldito dijeron, si no se casaron La ley es así, el mundo también Maldito dijeron, si no se casaron La ley es así, el mundo también ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias por estar con Benquiste! ¡El apetáculo continúa en esta noche aniversario! La Piqui Para Jean-Pierre, Gonzalo, Santa Rosa ¡Eh! ¡Eh! ¡Noche, Renato, Silvia! ¡Dios, no te dice nada! ¡Disca Linares! ¡Madrina Rosina! ¡Que se le da, que se le da por Guadalajara! ¡Cómo dice! ¡Ya que andí pensando en mi pueblo querido ¿Dónde ha de esperar ese amor tan lindo? Viajando y pensando en mi pueblo querido ¿Dónde ha de esperar ese amor tan lindo? ¡Sí! 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 ¡Noche! 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 NUn saludo! ¡Noche! Flor, vamos al gusto Desde el día que te marchaste Solo vivo pensando en tu recuerdo Entre copas veo tu imagen Y mi corazón nos aparte llanto Me dijiste que tú me amabas tanto Sin embargo no te importe yo tanto Me dijiste que tú me amabas tanto Sin embargo no te importe yo tanto El amor que te di, todo loco es sincero Y me paro tú, no has ido a la pera Engañate con tus besos y caricia Engañate con tus besos, pequeña Siga tomando, siga tomando amigos y amigas Salud, salud Son de la Oves La gente ha hecho ríos de Anderrado, Santa Rosa La tira Isabel El amor que te di, todo loco es sincero Y me paro tú, pati, tu accionera Me engañate con tus besos y caricia Me engañate con tus besos, pequeña Dos de mayo, ñaja Los pampis en Ariel Toda la día La Rica 96, Checo Terrosa, terrosa, con cariño Juan de Bolívar Coniste Chimpana Estamos en el aniversario Estamos en el aniversario, amigos y amigas Saludos para mi compañero Marcos de Zampata